Puedo vivir de como deseo yo que sean las cosas, la realidad efectiva es que si la justicia no interviene, me van a seguir haciendo lo mismo, en cada laburo que vaya, en cada desarrollo que haga, en cualquier sector político y demás, así que es muy corta, lo han demostrado, lo han demostrado, y lo ves vos misma, lo ves todo el mundo.